hoy es turno de este exquisito postre tiramisú si te gusta este postre clásico hoy no te lo puedes perder así que arranquemos ahora mismo con la receta bueno como arranca esto esto va a ser muy sencillo yo hoy elegí unas vasos de whisky para digamos para servirlos pueden hacerlo en copa pueden hacerlo directamente en una fuente la verdad que me parece que de manera individual en un vaso como de whisky va a quedar muy bien y lo vamos a apreciar entonces para empezar esta receta lo que necesitamos es unos 120 gramos de azúcar que lo vamos a poner en una cacerolita junto con 50 centímetros cúbicos de agua esto lo vamos a llevar a fuego y la idea es que se haga un almíbar se llama almíbar a 120 grados la idea es que esta almíbar después cocine unas yemas que vamos a llevar a la batidora vamos a batir estas yemas y le vamos a agregar de a poquito este almíbar a 120 grados o burbuja encadenada como les suelo llamar yo que es cuando que la burbuja está espesa esto vamos a trabajarlo en la batidora hasta que las yemas se cocinen con esta con este almíbar caliente y tomen una textura de crema o de punto blanco que le vamos a llamar si o punto letra también en realidad el punto letra sería con huevos estos con yema así que directamente lo vamos a trabajar de esta manera una vez que tengamos este paso listo continuamos con la receta qué más va a llevar esta receta bueno fundamental todo tiranizú lleva una crema de queso si una crema de queso mascarpone en este caso tengo queso mascarpone si ustedes no consiguen queso mascarpone porque hay veces que no se consigue por lo menos en argentina le pueden agregar queso crema si unos 400 gramos de queso crema que lo van a mezclar junto con una tapita si la tapita del coñac una tapita de coñac puede ser coñac si no tienen coñac le pueden agregar o porto o marsala o el alcohol que más les guste puede ser también un whisky algo que sea fuerte pero y que aporte sabor a esto también le van a agregar una copita de una cucharadita de esencia de vainilla bueno en este punto que tenemos nuestra crema si nuestras yemas batidas esto en realidad se llama aparato a bombas y específicamente y técnicamente en pastelería lo que vamos a hacer es agregarlo a el queso a la preparación del queso junto con nuestro alcohol y nuestra esencia de vainilla y lo vamos a mezclar si una vez que lo mezclemos ya nos faltaría solamente la crema semi montada y ya tenemos la base lo que sería nuestro postre después lo que resta en la masa y la masa hoy no la vamos a hacer porque la vamos a trabajar con vainilla seamos sencillos si en el supermercado las venden para que la vamos a estar haciendo entonces una vez que tenga esta crema lista empezamos con todo lo que sería el armado del postre bueno que nos resta simplemente el líquido donde vamos a mojar las vainillas donde vamos a hidratarlas porque le debemos dar el sabor característico que tiene este postre que se hace con café tengo unas dos cucharadas colmadas de postre seguidos soperas de café instantáneo le vamos a agregar agua si para disolverlo y le vamos a agregar agua caliente caliente importante con la vamos a hidratar a las vainillas necesitamos que haya una diferencia de temperatura para que absorban bien una vez que agregamos el agua caliente le vamos a agregar un poquitito de coñac de nuevo o porto o marsala o el alcohol que más les guste de ese tipo de alcohol y vamos a hidratar una por una las vainillas y la vamos a ir disponiendo en nuestros recipientes nuestros vasos intercalando mezcla de la preparación que tenemos que hicimos el tiramisú junto con las vainillas así hasta terminar después va a requerir no menos de dos horas de frío y una vez que volvamos de esas dos horas vamos a probar así que espero les haya gustado y obviamente nos vemos la próxima con más recetas